De padre madrileño y madre andaluza, nació en Bahía Blanca al igual que sus hermanos. En su niñez, su padre les leía obras de grandes autores como Anton Chekhov, William Shakespeare o Bertolt Brecht, a los que considera sus escritores favoritos. En 1939 se radicó con sus cuatro hermanos en Buenos Aires, y comenzaron a desempeñarse en la radio, donde adquirieron mucho éxito y popularidad, tanto que el público los reconocía en la calle. Integra en 1946 la lista de la Agrupación de Actores Democráticos, en pleno gobierno de Juan Domingo Perón, y cuya junta directiva estaba integrada por Pablo Ratiopi, Lidia Lamaizón, Pascual Nacarati, Alberto Barcel y Domingo Manía. Tras realizar una larga trayectoria en este medio, su carrera se intensificó a principios de los 60 a 100, cuando fue convocada para participar en «Viendo a Biondi», con Pepe Biondi y Silvia Legrán. El ciclo auspiciado por Proartel tuvo grandes picos de rating, alternando géneros como la comedia familiar y emitiéndose hasta 1969. Con la misma empresa, de 1963 a 1967 compuso varios personajes para «Yo soy porteño», con «Selva Alemán» y dirección de David Stivel. Durante siete años, 1964 a 1971, fue partícipe del romance dramático «El amor tiene cara de mujer», con Iris Lainez y Delfi de Ortega. Sin embargo en 1966, incursionó en «Los vecinos» que tuvo poca taquilla y se mantuvo poco tiempo. Durante una gira en Montevideo, conoció a un actor, con quien se casó. En 1968 realizó su primera intervención cinematográfica en «Sexoanálisis» de Aries Cinematográfica Argentina con 88 minutos de duración. En 1972 se dirigió al público infantil y acompañó a importantes figuras del humor en «El show de» Gaby, Fofó y Miliki. Colaboró en 15 películas hasta la fecha, destacándose su paso por «Días de ilusión» con Andrea del Boca. La trama indica que una mujer acaba de enviudar y empieza a vivir en un mundo de fantasía. Acompañada por su hija, la niña desaparece y esto induce a que ese universo mágico se haga realidad. Luego de tres apariciones cinematográficas donde fue dirigida por Enrique Carreras y Fernando Ayala, tuvo repercusión con la comedia «Minguito Tinguitela», papá, protagonizada por Juan Carlos Altavista. En 1978, mientras permanecía en su casa junto a su familia, fue sorprendida por integrantes de la última dictadura militar, 1976 a 1983, también conocida como Proceso de Reorganización Nacional, que secuestró a su nieto y asesinó a su yerno e hija a Adriana. En tan solo 20 días, su nieto Nicolás pudo reconocer en la televisión a su tía, la actriz Menchu Quesada, por el cual pudo reencontrarse con su familia. Desde aquel entonces, Nia perteneció a la organización Abuelas de Plaza de Mayo, dirigida por Estela de Carlotto. Encarnó a María Enclanona, 1979, con dirección de Héctor Olivera basada en una obra de Roberto Cosa, en la que una familia de clase baja debe sacrificarse para satisfacer a una anciana. En la década del 80 a Cento sus personajes más importantes fueron Clementina, un día 32 en Santelmo. Llevame contigo, Juana, Sola, por Canal 9, Alfonsina, el hombre que amo, Roberta, Valeria, y Dominga. Mi nombre es Coraje. En 1980 formó parte del elenco de Alberto y Susana, por Canal 13 y en 1988 en La extraña dama, acompañando a Gilda Bernardi y María Rosa Gallo. Volvió a reencontrarse con ellas dos en 1991 con Manuela, que fue basada en una telenovela de los 70 a Cento y emitida a su vez en Italia. Además desarrolló una larga carrera teatral, participando en obras como Celu Udoli, en el Teatro Odeón con Libertad Lamarque, Los tormentos de la infancia, en el Teatro Caminito, Los disfrazados, en el Teatro Municipal General San Martín, Ricardo III, componiendo a una vivandera, Tres hermanas, en el Teatro Regio, entre otras, secundó a Luisa Culioc, Nora Carpena, Nancy Dupla y a Catherine Fulop en varios ciclos de TV a lo largo de la década de 1990, interpretando a Eulalia, Pelagia, Fedora y Dora, nuevamente en el Teatro San Martín cumplió un papel breve en un espectáculo de expresionismo caricaturesco en 1999, y un años después hizo un papel para El pobre hombre, en la calle Corrientes, con protagonización de Roberto Carnaghi. En 2001 se la pudo apreciar en El señor Puntila y su criado Mati, que tuvo malas críticas por parte de la prensa pero recibió el premio hace retornó al drama, recién en 2007 cuando fue contratada para actuar en una pieza titulada El último Yankee, que contaba con un buen elenco y acompañó a Ana María Piquio y Alejandro Aguada en el clásico El Pan de la Locura, 2005, en El Regio que fue motivo de estudio en la escuela secundaria. En los últimos años se dedicó especialmente al teatro en obras como Narcisa Garay, Mujer para llorar, La casa de Bernarda Alba, El té de los grandes, Tres hermanas, Filomena Marturano, entre otras. En 2004 recibió el premio Florencio Sánchez como mejor actriz de reparto por su labor en Plotanov y en 2006 fue homenajeada por la obra social de actores, Osa, en 2009, con varios premios en su haber, y contando con más de 80 años, interpretó a Josefa en Valientes, novela de El Trece, allí, que Sada acompañó a Betiana Blum, su hija en la serie, y a Julieta Díaz, que hacía de nieta. El programa se emitió hasta 2010, habiendo alcanzado 40 puntos de reitín y ganado dos premios Clarín Espectáculos. Sin embargo su valorable presencia ocupó unos días. Su hermana fue la actriz Menchu Quesada y su cuñado Francisco de Paula. Sus otros hermanos, Juana y Pedro, incursionaron como actores en radio. Tuvo un nieto, la esposa de este y un bisnieto. Nia Quesada falleció a las 20. 53 del 6 de diciembre de 2013. Tenía 94 años. Nia Quesada. Nia Quesada. Nia Quesada. Nia Quesada. Nia Quesada.